Muy buenas tardes, mi nombre es Juan David Bustos, yo soy residente de primer año de pediatría de la Universidad del Rosario y el día de hoy les voy a hablar sobre brucelosis. El contenido de la charla va a ser inicialmente una introducción, hablar un poco de historia y de microbiología, posteriormente hablar de la brucela, la epidemiología, el ciclo vital y ya hablar del proceso de enfermedad como tal de la clínica, el diagnóstico y el tratamiento para finalizar con unos comentarios. Para la introducción es muy importante decir que la brucelosis es una de las zoonosis más prevalentes a nivel mundial, es decir, es una enfermedad transmitida a partir de los animales y que puede llegar a afectar al hombre, es de muy fácil transmisión y afecta sobre todo a países enviados de desarrollo donde es mucho más prevalente. Para la historia de la enfermedad, se empieza a hablar de brucela desde 1920 más o menos, sin embargo en 1886 y 1887 David Bustos, que era un militar australiano que servía a las fuerzas del imperio británico asentadas en Malta, empezó a haber casos de soldados que caían con cuadros febriles que eran ondulantes, así los describía y se vio a la tarea de aislar en el vaso de estos pacientes un microorganismo que lo encontró un coco vacilo al que denominó micrococos melitensis. Ya en múltiples observaciones posteriores se dieron cuenta que el microorganismo también era aislado, por ejemplo, en el ganado, en los cerdos y compartía las mismas características que el vacilo aislado en el siglo XIX. Por eso, desde los años 20 se empezó a denominar brucela en honor justamente a la primera persona en la isla de un microorganismo que fue David Bustos. Y es que la brucela es un coco vacilo que es aeróbico, sin embargo hay reportes de que algunas subespecies pueden ser microaeróbilas, logrando vivir con concentraciones de oxígeno de más o menos 5 al 10 por ciento, son gran negativos móviles no formadores de esportes. Hay múltiples, digamos que hay una especie muy especial que es la descrita por Bruce en 1886, que es brucela melitensis, sin embargo, taxonómicamente se dividen en varias subespecies, dentro de las que se encuentran abortus, melitensis como tal, suiz y canis. Estas cuatro subespecies son de significado clínico para el humano porque son las que pueden llegar a infectar a una persona. Otras características microbiológicas del microorganismo es que son catalasa positivo, ureasa positivo, oxidasa positivo y además son productores de ácido sulfídrico. Como ven, acá en la imagen tenemos una, digamos que una imagen muy clásica de la pared celular de varios gram negativos. ¿Por qué? Pues porque es una doble capa con un espacio periplásmico en el centro donde va a estar su capa de peptidobircanos. Y en la parte más externa va a estar, digamos que uno de los factores de virulencia más importantes de este tipo de microorganismos, que son los lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos de la brucela específicamente van a tener diferentes factores de virulencia que van a servir como epítopes. Van a ser los epítopes A, M y C que van a variar según la especie y digamos que va a dar como unos rasgos definitivos de cada subespecie. Sin embargo, la pared celular, el contenido de lipopolisacáridos de la brucela no se va a comportar igual que en otros gram negativos. De hecho, denominan estos lipopolisacáridos que tiene la brucela como unos lipopolisacáridos suaves. ¿Por qué? Porque no van a generar la misma respuesta inmune que en otros gram negativos puede generar esa capa de lipopolisacáridos, lo cual es muy importante. ¿Dónde vamos a encontrar la brucela? En los alimentos no pasteurizados. Esto es lo más importante que nos tiene que quedar claro. Pueden venir de muchos orígenes, puede ser a partir de camellos, a partir de búfalos, a partir de cabras, ovejas, incluso cerdos. En general, todo ese producto no pasteurizado que se lleva, por ejemplo, a realizar crema, helado, mantequilla, puede llegar a sobrevivir hasta unas 6 semanas. Por ejemplo, en la crema a una temperatura alrededor de 4 grados centígrados. 30 días puede durar el microorganismo en el helado y 15 a 100 días en queso fresco. También puede durar más o menos unos 120 días en la mantequilla que se almacena más o menos a unos 8 grados centígrados. Entonces, digamos que su supervivencia fuera de algún huésped es bastante prolongada, lo cual es muy importante tenerlo en cuenta porque por más tiempo que tengamos almacenado algún alimento, no va a ser, digamos que, mejor o más seguro. Hablando ya específicamente de la brusela, vamos a empezar con la epidemiología. En general, la prevalencia de la enfermedad a nivel mundial varía entre un 0.03 a 160 por cada 100.000 habitantes. Y acá es muy fácil preguntarse por qué ese rango tan amplio que hay en la prevalencia. Pues porque, en general, la brusela es muy poco prevalente en los países más desarrollados. Donde los procesos de pasteurización, pues digamos que son muy estrictos. Donde hay mucha conciencia alrededor de todo esto y del manejo que se da a los lácteos. En tanto, en países, pues en guías de desarrollo, todavía, digamos que no hay esa cultura, sobre todo, tan arreglada en los campos. Es mucho más prevalente en Latinoamérica, en especial énfasis en México, donde se reportan varios casos de brusela. Sin embargo, nuestro país no es la excepción a la prevalencia de la brusela. También en toda la cuenca del Mediterráneo, con especial énfasis en las naciones balcánicas, en Turquía. Va un poco hacia la península arábica y hacia el subcontinente indio. Y hay regiones emergentes, donde antes la prevalencia no era tan alta, pero en los últimos años se ha visto un aumento, digamos que marcado en la prevalencia. Y estos son la mayoría de países que componían la Unión Soviética. En Colombia, digamos que hablar de prevalencia en Colombia es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque la enfermedad no es de notificación obligatoria en los adultos. Lo que nos dice el Ministerio de Salud es que hay unos lineamientos de cómo debemos manejar al paciente con una sospecha de bruselosis en nuestros ámbitos hospitalarios. En general se ha tratado como de esquematizar y de dar como un esqueleto para una futura vigilancia epidemiológica. Pero todavía no es tan juiciosa este tema en humanos. Sin embargo, el Instituto Colombiano Agropecuario, que es el ICA, sí hace notificaciones obligatorias para los diferentes tipos de ganado. En este caso sí hay notificación obligatoria, pero pues los datos en humanos digamos que son un poco desconcordantes según cada uno de los estudios que se vean. La tabla que les traigo acá es un estudio que fue publicado ya hace un poco viejo en el 2005 en el New England, que es muy importante. Digamos que nos dio un brochazo muy importante acerca de toda la fisiopatología y las características de la bruselosis. El ICA muestra la cantidad de casos reportados desde 1996 a 2003. Hay años en los que, como ustedes pueden ver, como el 2000 y 2002, donde no hay ningún caso reportado en el país aparentemente, que puede también ser un subregistro. Y en el 2003 ya alcanza un pico de más o menos 238. Pero la epidemiología como tal, buscar la prevalencia de la enfermedad en Colombia es bien complicado. Hay algunos estudios aislados, por ejemplo en el 2003, que se llevó a cabo en Mataderos del Tolima, donde se encontró que en estos pacientes había una prevalencia de más o menos el 4%. Sin embargo, no se encontraron los mismos datos en otro tipo de poblaciones. También se hizo un estudio similar con poblaciones en la cuenca del Cauca, donde la prevalencia fue alrededor de un 5%. Sin embargo, en este estudio es un poco discutido, porque la prueba diagnóstica de tamizaje ya daba más o menos los mismos resultados que la prueba serológica confirmatoria. Entonces, se sabe que hay una divergencia en eso en los diferentes estudios internacionales. Entonces, como que no hay mucha confianza al respecto. Pero pues, como para tenerlo en la cabeza, más o menos la prevalencia de la enfermedad en humanos en nuestro país ronda un 5%. Ya habíamos hablado de que hay cuatro subespecies de importancia clínica para el humano, que son Bruselas melitensis, Bruselas abortus, Bruselas suís y Bruselas cális. La Bruselas melitensis es la más patogénica invasora en general en la literatura mundial. Dicen que va a estar más presente en el camello, en las cabras, en los búfalos y en las ovejas. Mientras que Bruselas abortus va a ser mucho más frecuente en búfalos y en camellos. Bruselas suís en los cerdos y en los roedores. Y Bruselas canis, pues digamos que su nombre lo indica, es de los perros prácticamente. Esto, digamos que no es que sea como una camisa de fuerza. Lo podemos encontrar en un diferente tipo de ganado. Digamos, las vacas se pueden infectar fácilmente a Bruselas abortus. Y de hecho es lo que más tenemos acá en nuestro país. Bruselas canis, al igual que de otras especies. Bruselas canis prácticamente es únicamente de los perros. Y pues es una enfermedad que fácilmente puede pasar al humano. Y este microorganismo va a tener unas características microbiológicas que lo hacen muy especial. Entonces, ¿cómo es el ciclo de la enfermedad? Tenemos que, por ejemplo, tenemos una cabra, una oveja, que van a estar infectadas con Bruselas. Ellos, digamos que no van a ser asintomáticas. Justamente se llama Bruselas abortus porque frecuentemente en el ganado provoca abortos. Entonces, este ganado se va a ver afectado. Puede tener pérdida de los fetos y demás. Este ganado infectado, pues de él se va a sacar leche. Que va a estar contaminada con el microorganismo. Pero también los trabajadores que estén en contacto con el ganado. Pueden tener contacto directo con las secreciones del animal que van a ser contaminadas por el microorganismo. De esta manera, la enfermedad puede pasar al humano. Pero acá hay algo muy importante para saber. Y es que también la brucelosis se considera una enfermedad ocupacionante. ¿Por qué? Pues primero por los granjeros, por el contacto que pueden tener tan cercano con el animal. Y segundo, por el personal de laboratorio. Resulta que es un microorganismo pequeñito, es intracelular. Entonces, frecuentemente afecta al personal de laboratorio. Cuando van a hacer las pruebas diagnósticas y se generan aerosoles. Estos aerosoles pueden entrar por la vía respiratoria y pueden infectar al personal del laboratorio. Entonces, lo que recomienda el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos es que sean manejados con un nivel de bioseguridad tipo 3. Entonces, siempre, en teoría, habría que avisarse que se suscreque a Bruselas en esa muestra biológica para que el laboratorio tome las medidas de precaución respectivas. Porque es frecuente que se den brotes a nivel ocupacional. Y finalmente, para hablar de la enfermedad transmitida humana a humano, es muy rara. La vía sexual y la vía vertical por la vía del parto es algo realmente raro, pero está descrito. Está descrita la brucelosis neonatal, está descrito que se pase por vía sexual. Entonces, también tenerlo muy en cuenta en esos pacientes que tienen unas fiebres prolongadas, unas fiebres sin foco. Y, pues, que la madre también puede presentar algún tipo de síntomas. ¿Cuál es, fisiopatológicamente, digamos, que las características más importantes de la brucela? Lo primero es que es intracelular. Como vemos en la imagen, la brucela va a ingresar generalmente por los glitanos beta y los glitanos alfa al macrófago. En el fagosoma va a activar como todos sus enzimas de virulencia, que le va a permitir subsistir en medio ácido del fagosoma sin que se vaya a destruir. Posteriormente va a generar el autofagosoma y el microorganismo logra salir del fagosoma y logra completar su replicación en el retículo endoplasmico de las células del sistema retículo endotelial. Los mecanismos de evasión van a ser favorecidos por AMP. Resulta que la brucela es una gran imitadora y es una bacteria que evade el sistema inmune. ¿Por qué? Porque puede inhibir el factor de necrosis tumoral alfa, puede inhibir los mecanismos, digamos, de mielo peroxidasa mediante el uso de algunas enzimas que posee la bacteria y así evitar su destrucción. Así evitar que se dé una respuesta inmune acelerada por parte de las células natural killer mediante la inhibición del factor de necrosis tumoral alfa y a su vez evitando el efecto citolítico de las natural killer sobre las células del sistema retículo endotelial. ¿Cuáles van a ser las células más involucradas en la respuesta inmune por la brucela? Los linfocitos T gamma delta mediante la producción de lúquina 12 van a estar muy involucrados y la producción de interferón gamma. Esta producción de interferón gamma es lo que va a favorecer la expresión clonal de algunos linfocitos T que van a ejercer acción citotóxica directa, es decir, sobre todo mediada por linfocitos T CD8 en las células del sistema retículo endotelial. Esta, digamos que este mecanismo de invasión de las células del sistema retículo endotelial con su dificultad para eliminarse nos va a recordar, digamos, que la formación de granulomas en algunas otras enfermedades. También lo hace Bruselas. Bruselas se considera, de hecho, una enfermedad granulomatosa crónica. La respuesta mediada por anticuerpos, por los linfocitos B, no va a ser una respuesta, digamos que efectiva, in vivo, sin embargo, es muy importante para el diagnóstico serológico. ¿Cuáles son los principales factores de virulencia que va a tener Bruselas? Los lipopolisacaridos, que digamos esto es común en la mayoría de los gram negativos, sin embargo, estos lipopolisacaridos van a ser lipopolisacaridos suaves. No van a generar una respuesta inmune tan masiva como en otros casos. Sistemas de secreción BIRB tipo 4, además BVBR y BVBRS, y los sistemas beta-1 o 2-glicano que van a estar involucrados en la internalización y en la subsistencia en el fagosoma de las células del sistema retículo endotelial. Estos factores de virulencia lo que me van a permitir es que se bloquee la apoptosis de macrófagos, que suprima las células T-Gelper-1, que inhiba el factor de necrosis tumoral alfa. Y recordemos que en los factores microbiológicos la brusela era productora de ureasa. Esta ureasa lo que va a hacer es que la va a proteger, cuando yo la consumo por vía oral, la va a proteger del ácido gástrico. Son todos los mecanismos de defensa que tiene Bruselas. Y finalmente esta evasión del sistema inmune le va a permitir que se disemine fácilmente, que pueda afectar algunos órganos específicamente y que finalmente formen ganulomas. Aquí unos, digamos que unas características importantes. Las células CD8 y los linfocitos T-Gamma-Delta van a estar más involucrados en la respuesta inmune frente a Bruselas que otro tipo de células. Ya vemos que pueden suprimir la respuesta que se va a dar por los natural killer. Los CD8 generalmente van a tener respuestas mediadas por la interleuquina 2, en tanto que los linfocitos T-Gamma-Delta van a aumentar la actividad macrofágica y van a tener efectos citotóxicos directos. Asimismo van a estimular efectos citotóxicos y expansión clonal de linfocitos a través del interferón gamma. En este caso los anticuerpos van a tener un poco, muy poco rol inmunológico como ya les había mencionado. Y sin embargo va a ser clave en el diagnóstico. Acá es muy importante que nos quede claro que niveles altos de inmunoglobulinas G e inmunoglobulinas A por 6 meses hablan de que el paciente puede tener una infección crónica y una recaída. En esta tabla digamos que tenemos las dos principales inmunoglobulinas frente a la respuesta aguda por Bruselas que son la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina G empieza a aparecer más o menos hacia la primera semana desde la prima infección. La inmunoglobulina M empieza a aparecer así a la segunda semana. Las dos empiezan un ascenso progresivo hasta la cuarta semana, alrededor de la cuarta semana que se produce como tal un pico. Y pueden estar presentes más o menos hacia un año. Luego de que se produce el pico se van a mantener niveles que no van a ser basales pero sí se van a mantener un poco altos con tendencia a la normalización. Sin embargo, si yo veo que la inmunoglobulina G persiste alta con títulos muy altos con inmunoglobulina A también asociada, por 6 meses ya se considera una infección crónica o que el paciente que superó la enfermedad puede llegar a tener una recaída. Ya por hablar específicamente de la enfermedad que producen los humanos hay que decir que la brucelosis es una gran limitadora. Es una gran limitadora como por ejemplo lo es la tuberculosis. ¿Por qué? Porque es una enfermedad multisistémica cuyos síntomas menos van a decir muchas cosas. Pero es muy importante tener la historia clínica ya que esto es clave. Es clave en el diagnóstico una muy buena historia clínica. ¿Por qué? Porque si yo sé que el paciente está en un país de alta prevalencia, está, digamos, vive en el campo, acceso con ganado, debería interrogar el consumo de productos de actos no pasteurizados. Si ha tenido viates recientes a lugares de alta prevalencia, si de pronto trabaja en el laboratorio, sobre todo laboratorios que procesan muestras veterinarias, o ha tenido contacto cercano con animales sospechosos. Estas preguntas son claves para el diagnóstico, ya que de esta manera puedo enfocar mucho mejor los exámenes, los paraclínicos que le voy a tomar al paciente. Y de entrada sospechar una brucelosis. Porque es que en esta parte que se muestran ya los síntomas que va a generar, son síntomas muy específicos, que no van a hacer sospechar una brucelosis así como de entrada. Característicamente van a tener fiebre cerca del 91% de los pacientes, y va a ser una fiebre que es ondulante, digamos que así fue descrita inicialmente, y es una fiebre ondulante con periodos de recaída y de mejoría parcial de los síntomas. Otros pacientes, cerca de un 26%, van a tener artralgias y síntomas constitucionales. Un 17% puede tener hepatosplenomegalia, y cerca de un 7% puede tener algo de linfadenopatías y otro tipo de sintomatología. Digamos que hay una clasificación respecto al tiempo de evolución de la enfermedad, pero esta clasificación carece de significado clínico. Se dice que es aguda cuando la infección lleva menos de 8 semanas, que es aguda de 8 a 52 semanas, y que es clónica cuando es más de 52 semanas. ¿Y cuál es la historia natural de la enfermedad? Es natural que se presente con ciclos de recaídas, compromiso orgánico y que se dé tratamiento. Entonces, el paciente tuvo una prima infección por brucela, empieza con algunos de los síntomas constitucionales, con la fiebre ondulante. La brucela, por parte de la evasión de los mecanismos del sistema inmune, evade la respuesta inmune. Eso permite su diseminación y que hayan siembras a nivel de los órganos y sistemas. Y va a manifestar otro tipo de sintomatología cuando ya hay una enfermedad focal. Y esa enfermedad focal es la que me permite dar el tratamiento, porque digamos que va a ser de mucho más fácil diagnóstico cuando se presenta la enfermedad focal, si todavía no la he sospechado previamente. Y la recaída va a definirse como la reaparición de síntomas con o sin cultivo positivo. Y va a afectar cerca del 5 al 15% de los pacientes que tienen brucelosis. Para hablar de la enfermedad focal, esa enfermedad que luego de la evasión del sistema inmune, me produce diseminación y me produce siembras, hay que empezar por sistemas. La complicación más común, la enfermedad focal más común, es a nivel del sistema osteomuscular. Característicamente se va a presentar como sacroileitis, espondilodicitis o artritis periférica. Es decir, cuadros muy específicos, porque el paciente puede referir únicamente a dolor de cadera y seguramente yo esté pensando en otro tipo de patologías previo a pensar en brucelosis. Pero hay que sospecharlo, y hay que sospecharlo con una buena historia clínica. Es más común que se afecte la columna lumbar, las caderas y las rodillas que hayan siembras a este nivel. Por ejemplo, en la resonancia que se puede evidenciar aquí con la flecha en blanco, se ve como hay un acceso producido por la brucela a nivel de la columna lumbar, como ya se compromete el hueso como tal, y puede comprometer también el canal medula a este nivel. Ante la sospecha se recomienda la realización de una resonancia magnética nuclear, sin embargo hay casos en los que la enfermedad también no ha logrado como tal una manifestación tan florida, entonces lo pasamos por alto. La neurobrucelosis es una de las complicaciones más importantes y más severas que puede tener el paciente, afecta cerca del 10% de los casos, se puede presentar como meningitis, como meningoencefalitis o como radiculoneuropatía. El paciente característicamente va a tener cefalea y tiebre en cerca del 50% de los pacientes y un tercio de estos puede llegar a presentar síntomas de irritación meninja. El 54% va a acusar con neuroimagen normal, por lo cual la sospecha, digamos, de la enfermedad va a ser un poco compleja y el 25% puede presentar inflamación reptomeninja. Cuando sospecho que tenga una neurobrucelosis, pues se debería solicitar la prueba de tamizaje en el líquido cefalorraquidio y también se van a ver las características bacterianas usuales del líquido cefalorraquidio. Un poco de cleocitosis con predominio de polimortonucleares, aunque en esta, digamos que se puede solapar un poco el compromiso de polimortonucleares con mononucleares, pero tengo un problema y es que cerca del 2% de los pacientes que cursan con neurobrucelosis no presentan pleocitosis. Por eso es importante sospecharlo para solicitar la prueba de tamizaje que me mejora la sensibilidad para el veneno. La mortalidad es alrededor del 1%, no es tan mortal. La neurobrucelosis, pero sí me genera mucha secuela. Cerca del 20% de los pacientes que tienen neurobrucelosis pueden desarrollar algún tipo de secuela, que puede ser motora, de lenguaje o algún otro tipo de focalización neurológica. En el sistema urinal y renal, la complicación es más frecuente que sea en hombres y va a afectar un 5 al 10% del total de los pacientes con brucelosis. En los hombres se va a manifestar como una epidimorquitis y como una pilonotritis en las mujeres. Simula la tuberculosis, digamos que comparte muchas características fisiopatológicas, como lo veíamos, o tumores testiculares, pues porque la brucela va a generar unos granulomas que se van a sentir como unas masas justamente al tacto testicular y va a generar mucho dolor testicular. Por eso es importante también la sospecha clínica en estos casos. Las complicaciones cardiovasculares. La pancartitis es la complicación más severa, sin embargo se ve en estadios, digamos, un poco más avanzados de la enfermedad, aunque hay veces que se puede presentar en estadios agudos. Sin embargo, lo más frecuente que se presenta a nivel cardiovascular es la endocarditis, que va a afectar a cerca del 1% de los pacientes. Hay un mayor compromiso sobre las válvulas neutrales aórticas y la mortalidad en estos casos es de alrededor de un 13%, sobre todo cuando se asocian falla cardíaca congestiva o traccionamiento cardíaco. Los síntomas gastrointestinales. El paciente puede presentar desde un inicio síntomas inespecíficos, porque muchas veces por viagas intestinales la vía de entrada del microorganismo puede presentar náuseas, vómitos, carreras, tremimiento. Sin embargo, a veces puede llegar a ser siembras a nivel esplénico. Justamente por su trofismo inicial por el sistema retículo endotelial, pues es muy frecuente que hagan esplenomegalia, que hagan abscesos esplénicos, y a partir de esos abscesos esplénicos pueden hacer peritonitis bacterianas espontáneas. En el laboratorio puede haber una elevación de transaminazas, como también presencia de abscesos hepáticos, e histológicamente lo que se va a ver es una hepatitis, una hepatitis reactiva que se va a presentar en el 3% de los casos. Esta hepatitis reactiva, digamos que puede ser un poco trágica, por el hecho de que no puede generar fácilmente cirrosis. A nivel pulmonar, es la complicación menos frecuente, está reportada de cerca del 1% de los casos, pero tiene una importancia ocupacional, porque es la vía de entrada cuando se genera la aerolización de la ursula de los laboratorios. Se puede manifestar como neumonía, derrames, granulógicos, cavitaciones, nuevamente muy parecido a lo que podemos encontrar en la tuberculosis, y es la manera como se le dice la manifestación más común de enfermedad ocupacional. A nivel hematológico, tiene un efecto muy amplio, es muy difícil en general, pues me puede producir desde anemia hasta la hipocitosis o la hipopenia. Trombocitosis o trombocitopenia. O puede llegar a producir pancitopenia, sobre todo cuando ya tengo siembras del microorganismo a nivel de la médula ósea. Si llego a sospechar que la brusela está en la médula ósea, lo que voy a ver en la médula ósea es hipersegularidad, incluso puedo ver hemofagocitosis, es muy importante aquí otro diagnóstico diferencial, otra cosa que nos imita a la brusela, un síndrome hemofagocítico, y finalmente se pueden ver granulomas. Adicionalmente, la jugulación intravascular diseminada está reportada en algunos casos de bruselosis, como compromiso hematológico. Y puede simular un linfoma. Entonces, otra vez hablamos de los diagnósticos diferenciales de la bruselosis. A nivel cutáneo, puede generar complicaciones en cerca del 2 al 6% de los casos. Se pueden producir lesiones como compromiso por depósito de complejos inmunes y por lesión directa. Las lesiones pueden ser similares a un eritema nodoso que van a aparecer tempranamente, pero también puede manifestarse como eritema palmar, eczema, petequias o púrpura. En algunas ocasiones, las manifestaciones a nivel de la piel pueden simular una vasculitis y un depósito clástico. A nivel ocular, la uveitis es la lesión más común que generan, seguida por la neuritis óptica. Característicamente se va a ver papil edema, que es la titis o conjuntivitis. Y como una complicación ya severa a nivel ocular, es la panoveitis en el 20% de los pacientes que tienen algún tipo de compromiso ocular, lo que va a conllevar a perdida de la visión. Ya digamos, es importante también decir que es una importante causa de infertilidad y abortos, pero no son tan comunes en los humanos, porque la placenta de los humanos va a diferir de la placenta de aquellos animales que frecuentemente van a producir abortos, como por ejemplo las cabras, las ovejas, el ganado o vino, ya que la placenta humana no produce ericriol, cosa que la placenta de los animales sí llega a producir y que se ve como un factor predisponente para que la brusela produzca abortos. Y en el líquido amniótico de los humanos hay una actividad anti-brusela. La bruselosis congénita, perdón, puede afectarse, puede llegar a pasar a cerca del 6.4% de los recién nacidos con madres infectadas. Para el diagnóstico de la bruselosis, como ya les había dicho previamente, es muy importante una buena historia clínica. Lo segundo, un examen físico, sobre todo un poco enfocado a detectar enfermedad focal. Lo tercero, es solicitar algunos laboratorios en el hemograma, con las manifestaciones globales, digamos que puede tener, las transaminas que frecuentemente van a estar elevadas, al igual que la PCR y la BSG, que también pueden estar elevadas. El gol estándar como tal para el diagnóstico de la enfermedad es el aislamiento microbiológico. Esto lo puede hacer en hemocultivos, sin embargo, la sensibilidad del aislamiento en sangre es de alrededor de un 78%, que aumenta a cerca del 97% cuando hago el cultivo en medulados. Mucho cuidado con los hemocultivos, en general con las siembras que puede hacer del microorganismo en el laboratorio, ya que en sí debería avisar, es una sospecha de brusela, tome las precauciones necesarias para que se maximicen las precauciones y las medidas de bioseguridad en torno a la realización de este cultivo. Como característica, el cultivo debe ser realizado en un medio bifásico, es decir, un medio líquido y sólido. Hay una técnica que se llama de pérez castañeda modificada, que fue descrita en 1947, en la cual se utilizó un medio bifásico para el cultivo específico de la brusela. Estos ya son datos un poco más de laboratorio. Más o menos se demora en promedio cinco días en el crecimiento, pero no es algo que sea frecuente. Entonces, los cultivos se pueden llevar fácilmente hasta los 30 días, hasta que tenga un aislamiento de la brusela. Y digamos que las herramientas que yo ya tengo más disponibles en la clínica para el diagnóstico va a ser la serología. El lineamiento que sacó el Ministerio de Salud en Colombia en el 2017 nos muestra tres casos en los cuales, pues, epidemiológicamente podría caracterizar la enfermedad. Lo primero es un caso sospechoso. Caso sospechoso es toda persona con fiebre de comienzo agudo o insidioso con una o más de los siguientes signos y síntomas. Diaparesis nocturna, postroartalgias, dolor de cabeza, mielges, espato de esplenomegalia y linfadenopatías. Además de que tenga un nexo epidemiológico como consumo de productos deteriorados, lácteos no pasteurizados, contacto con secreciones o productos principalmente ocupacional de animales de producción ganadera y perros presuntamente infectados y exposición de laboratorio. Entonces lo que queríamos que era más o menos el caso sospechoso que te habíamos hablado con la historia clínica. No necesito nada más que la historia clínica y el examen físico para sospechar. Un caso probable que es que tenga un caso sospechoso más una prueba de tamizaje, en este caso, pues, rosa de bengala o también la prueba de 2MRD que son las pruebas de tamizaje que esté positiva. Y un caso confirmado es que tenga el caso probable más una elisa competitiva específica, un cultivo que logre el aislamiento microbiológico o una PCR para Bruselas positiva. Para el diagnóstico serológico lo más usual que tengo disponible es el test de aglutinación en suero que fue justamente descrito por Bruce. Se dice que es positivo cuando es mayor cuando tengo títulos de 1 en 160. Sin embargo, en zonas endémicas estos títulos pueden llegar a ser de 1 en 130 y considerarlo positivo. Es un poco dispendioso y demorado a realizar, pues, no tan demorado digamos como un cultivo, pero, eh, tiene una buena sensibilidad más o menos un 90%. Elisa y el CUMPS el CUMPS no lo utilizan en general para el diagnóstico pero también está descrito puede detectar anticuerpos no aglutinados en tanto que el elisa evalúa la aglutinación en presencia de anticuerpos. Se dice que ésta debe ser el método elegido para la confirmación de la prueba de camisaje en caso de, digamos, como primera línea antes de considerar el aislamiento microbiológico que pues también estaría recomendado ya que tiene una sensibilidad cuando detectan cuerpos IgG y IgM que llega hasta el 95%. La aglutinación con rosa de bengala es lo que usualmente se utiliza. Esta aglutinación usa una cepa muerta de Bruselas abortus y es un método sencillo y disponible. Entonces es un método de aglutinación que puede ver fácilmente al microscopio utilizando el suero del paciente simplemente si hay aglutinaciones positivas y no hay negativas. Es una prueba de camisaje que debe ser siempre confirmada con otra prueba neurológica o con un aislamiento microbiológico. Y la prueba del 2-beta mercapetanol tiene las mismas características del método de rosa de bengala sin embargo aquí utilizo otro tipo de reactivo que es el 2-beta mercapetanol que se usa frecuentemente en Bruselas canis ya que las características de la pared van a ser diferentes a las que voy a ver en el resto de subespecies de Bruselas. En sí a pesar de todos los métodos serológicos que tengo se dice que en resultados negativos no puedo descartar que el paciente tenga Bruselas si la sospecha clínica todavía sigue siendo alta y debería en estos casos confirmarlo con un aislamiento microbiológico o por cultivo o por PCR. Esta es una imagen que digamos ejemplifica cómo es la aglutinación por rosa de bengala en la placa se va a aplicar el suero del paciente y posteriormente se va a aplicar rosa de bengala lo cual va a permitir la aglutinación en caso de que hayan anticuerpos presentes. Es una prueba de tamizaje siempre va a requerir una confirmación microbiológica o serológica. Ya entramos en materia para el tratamiento en el tratamiento es clave que se recomienda la terapia combinada en pacientes que no tengan enfermedad focal es decir una enfermedad que tenga compromiso de algún órgano o sistema se recomienda el tratamiento biconjugado. La monoterapia no se recomienda ¿por qué? porque se asocia con una mayor tasa de recaídas. Entonces tengo un paciente con una sospecha diagnóstica de brucelosis digamos que si la sospecha es alta pues ya debería enfocarme en dar el tratamiento incluso si luego la descarto. La primera pregunta que debo hacerme en este paciente es ¿es menor de 8 años? ¿sí o no? ¿por qué? porque me va a cambiar digamos que la piedra angular del tratamiento para la brucelosis es la doxiciclina. Esta doxiciclina pues es una tetraciclina que no se recomienda su uso en menores de 8 años por los problemas en la dentición entonces por eso hay esquemas diferentes para niños menores de 8 años entonces es la primera pregunta que debería hacerme nos vamos para abajo ¿es menor de 8 años? sí si es menor de 8 años la segunda pregunta que debo hacerme así sea menor o mayor de 8 años es ¿esta enfermedad es complicada o focal? ¿por qué? porque me va a cambiar el tratamiento si es complicada o focal es decir tengo una neurobrucelosis tengo compromiso osteomuscular por brucela tengo una endocarditis por brucela debo dar este tratamiento triconjugado entonces aquí claves enfermedad no complicada biconjugado enfermedad complicada o focal triconjugado independientemente del grupo etario cambian los antibióticos según el grupo etario sin embargo no va a cambiar este esquema de biotriconjugado ¿y cuáles son los esquemas que tengo disponible? el esquema uno esto lo recomienda la academia americana de pediatría es doxiciclina más streptomicina a las dosis que pueden ver en la pantalla como les decía la clave es la doxiciclina y la streptomicina aquí pues es un esquema que obviamente va a ser para un niño que sea mayor de 8 años porque incluyo la doxiciclina y que no tenga enfermedad complicada ¿por qué? porque es biconjugado entonces ya sabemos es para un niño mayor de 8 años o un adulto ¿cuál es el problema de este esquema? que la streptomicina en este momento no la tenemos disponible en el país entonces en este caso nos iríamos al esquema número 2 que es doxiciclina más gentamicina esta si la tenemos disponible el tratamiento debe hacerse por 6 semanas y deben ser 6 semanas muy juiciosas porque recordemos que el CENHA del 5 al 15% de los pacientes recaen y recaen porque el tratamiento fue insuficiente es la mayor causa de recaída entonces toca ser muy juiciosos toca insistirle al paciente de que se tome el tratamiento completo por esas 6 semanas la gentamicina en este esquema se da más o menos por unos 7 a 10 días en tanto que la doxiciclina si se debe continuar otro esquema posible para el escenario de niño mayor de 8 años con enfermedad no complicada es doxiciclina más rifampicina estos dos se darían por 6 semanas la ventaja es que los dos son por vía oral entonces digamos que es una de las ventajas que tendría el esquema número 4 que ven en la pantalla asocia es trimetropin más rifampicina este esquema es para niños menores de 8 años como ven reemplazo la doxiciclina por trimetropin y le asocio le puedo llegar a asociar a rifampicina la duración del esquema es igual por 6 semanas sin embargo si tengo un paciente que tiene una enfermedad complicada si es mayor o menor de 8 años tengo que dar un esquema triconjugada en adultos en general en Mandel aparece un esquema que sugiere ceftriaxona por un mes más doxiciclina más rifampicina este esquema tiene mucha no mucha pero digamos tiene mayor evidencia en adultos que en niños entonces y sobre todo cuando hay compromiso de sistema nervioso central porque usamos un esquema que es un poco parecido a lo que usualmente usamos como manejo empírico para sistema nervioso central incluyendo la ceftriaxona pero la evidencia en niños es baja entonces lo que más se recomienda son los otros esquemas que no incluyen ceftriaxona pero si un amino glucosido entonces el esquema 6 y el esquema 7 el esquema 6 entonces sabemos que incluye doxiciclina o sea es para una enfermedad complicada en mayor de 8 años porque incluye doxiciclina rifampicina y gentamicina en tanto que el esquema 7 es por una enfermedad complicada pero menor a 8 años porque le cambiamos la doxiciclina por el trimetrope estos esquemas deben ser más prolongados de las 6 semanas hay autores que dicen debe llevarse a 8 semanas sin embargo fácilmente para evitar recaídas para evitar mayor riesgo de complicaciones o secuelas el tratamiento puede llevarse hasta 4 a 6 meses es por esto que los pacientes abandonan fácilmente el tratamiento y fácilmente recaen entonces es muy importante que como que tengamos en la cabeza del paciente que debe ser muy juicioso con el manejo y debo considerar manejo quirúrgico sobre todo cuando tengo abscesos cuando tengo una endocarditis que requiera un reemplazo valvular o la eliminación de la misma en fin siempre considerar manejo quirúrgico tempranamente una brucelosis complicada porque de lo contrario pues el manejo antibiótico puede ser muy bueno el paciente muy juicioso pero puede que nunca me mejore y aquí tengo una consideración muy importante y es que resulta que el uso del abortus tiene un serotipo específico que se llama RB51 que es resistente a la rifampicina esta resistencia a la rifampicina pues me contraindica evidentemente para utilizarlo en alguno de los esquemas de manejo por lo cual cuando tengo un niño mayor de 8 años el esquema recomendado reemplazando la rifampicina es doxiciclina más trimetropina si es menor a 8 años el esquema recomendado es gentamicina con trimetropina este digamos que es un algoritmo del manejo y del diagnóstico de la brucelosis que fue tomado del lineamiento del ministerio de salud que sacó para el año 2017 que digamos que resume un poco todo lo que hemos venido hablando no se ve muy bien pero digamos que así está lo primero que tengo es un paciente con sospecha clínica de brucelosis y le hago la historia clínica la buena historia clínica me ayuda a pensar en brucelosis y el paciente dice no consumí leche sin pasteurizar entonces tiene y ha tenido como clínica su vestía esas fiebres ondulantes y le encuentro el examen físico de pato de splenomegalia pues la sospecho si yo la sospecho pues lo primero que debo hacer es una prueba de tamizaje rosa de bengala si el paciente dice yo he tenido contacto con ganado o yo tomé la leche de una vaca de una cabra que estaba sin pasteurizar pues rosa de bengala digamos que sería la opción pero dicen no es que mi perro ha estado como enfermo perdió sus bebés en fin pues yo pienso más en brucelacanis y aquí la rosa de bengala se reemplaza por el 2 beta MRP que es el mercatoreno que es la prueba de tamizaje en caso de que sospeche brucelacanis si la rosa de bengala es positiva me voy a hacer la prueba serológica confirmatoria que en este caso lo que se recomienda es la ELISA para brucelosis si la ELISA para brucelosis es positiva tomo cuadro hemático BUN creatinina y pruebas de función hepática ¿por qué? porque sospecho que tenga una enfermedad focal si es negativa la ELISA para brucelosis tengo dos opciones o descarto otras opciones diagnósticas porque es una gran imitadora y la tuberculosis también como por ejemplo tuberculosis o algún aislamiento microbiológico mediante cultivo o mediante PCR si todavía tengo una alta sospecha de que pueda ser brucela obviamente no me espero hasta que tenga el aislamiento microbiológico que me puede demorar 30 días y el paciente fácilmente puede hacer complicaciones sino inicio el tratamiento temprano si es que la sospecha clínica es muy alta luego de tomarlos para clínicos en caso de que la ELISA sea positiva con rosa de bengala positiva inicio el esquema antibiótico sugerido dependiendo si es menor o mayor a 8 años si hay falla terapéutica pues debo dar un esquema de falla terapéutica que ya se los voy a mencionar que lo tiene muy bien esquematizado digamos que la guía del ministerio si el paciente mejora debo hacer seguimiento propuesto también por las recomendaciones si no mejora pues tiene dos desenlaces o nuevamente entra falla terapéutica o finalmente desafortunadamente fallece el paciente estos son los esquemas de manejo que sugiere el alineamiento del ministerio de salud y también son los que están en el centro de control de enfermedades de los Estados Unidos cuando son mayores a 8 años el esquema que recomiendan es doxiciclina más rifampicina por 6 semanas si hay falla terapéutica a este esquema el triconjugado es rifampicina doxiciclina más un ameno glucosido gentamicina o estreptomicina en este caso ya les habíamos hablado de que la estreptomicina no está disponible utilizaría preferiblemente gentamicina este esquema de falla terapéutica se extiende hasta 16 a 24 semanas y si nuevamente hay falla terapéutica puedo dar ya en este caso ofloxacina y pues una remisión a un tercer nivel y demás esto no tiene tanta evidencia en niños pero pues digamos que si está más recomendada en adultos el uso de ofloxacina o de ciprofloxacina también como una opción para el tratamiento en menores de 8 años en cambio nuevamente cambian la doxiciclina por el trimetropin y le asocian rifampicina por 8 semanas en este caso si hay falla terapéutica el té con jugador suifampicina con trimetropin y con gentamicina también extendiéndolo de 16 a 24 semanas uno se pregunta como bueno en muchos esquemas de tratamiento realmente cuál voy a utilizar pues en el 2012 Cochrane hizo un metanálisis que incluyó 25 estudios que comparaban los diferentes regímenes antibióticos para Bruselas una de las principales conclusiones del metanálisis que fue estadísticamente significativa fue esta la comparación entre doxiciclina más estreptomicina versus doxiciclina más rifampicina es decir dos esquemas que deben mayores de 8 años que no tienen enfermedad poca que encontró el metanálisis que cuando yo daba a estos pacientes que eran adultos en este caso para el metanálisis doxiciclina más rifampicina tenían RR de 1.9 para realizar falla terapéutica versus doxiciclina con estreptomicina una recaída de 2.39 con RR de 2.39 y efectos adversos menores por el medicamento con RR de 1.38 en sí este metanálisis hace pensar que doxiciclina más rifampicina es mejor que la asociación entre doxiciclina más estreptomicina pero recordemos que dentro del esquema de tratamiento podemos dar doxiciclina más gentamicina y estos resultados no son extrapolables como tal a la gentamicina sin embargo sí parecería que preferirían usar doxiciclina más estreptomicina para este tipo de pacientes para evitar la falla terapéutica y para evitar también las recaídas como usar el seguimiento y que nos dice el lineamiento del ministerio de salud que el seguimiento debe ser cada mes en tanto duro el tratamiento que debe debe darse también 45 días luego de finalizar el tratamiento y luego cada 6 meses hasta completar un año el seguimiento lo recomiendan que se haga con una buena historia clínica con el examen físico completo con cuadromático con cretinina pruebas de pruebas de función hepática y en el lineamiento no aparecen las pruebas serológicas sin embargo en guías internacionales sí aparecen pruebas serológicas pero acá hay una controversia porque las pruebas serológicas me pueden mantener positivas mucho tiempo haciendo pensar que digamos el paciente no haya mejorado como tal en el tratamiento entonces se recomienda el uso cuando sea posible de pruebas moleculares para decir efectivamente el paciente está en una recaída está con una infección crónica o no pero pues recordemos que estamos en un lugar que pues tienen los recursos un poco limitados por lo cual no se contraindicaría para el seguimiento realizar pruebas serológicas recordando lo que hablamos al inicio de la exposición si tiene IgG e IgA en títulos altos más de 6 meses nada este paciente está en recaída entonces así lo puede identificar mucho más fácil para la prevención definitivamente la prevención es la mejor arma que tenemos contra la brucelosis es importante pues consumir productos pasteurizados tener cuidado en los viajes sobre todo en las cuencas del Mediterráneo en donde hay comúnmente productos no pasteurizados por ejemplo el queso es importantísimo la vacunación animal es muy importante aclarar esto y es que la vacuna animal no sirve en humanos no sirve o sea nos da la infección si nos llegamos a poner alguna de las vacunas animales entonces por ahora no tenemos nosotros algún tipo de alternativa pero el ICA si es muy juicioso respecto a las campañas de vacunación para el ganado en contra de la brucelosis entonces es muy importante este mecanismo como prevención para la enfermedad de los humanos y finalmente en poblaciones de alto riesgo por ejemplo que estén expuestos con el ganado que haya estado infectado con brucelosis o con el manejo de pruebas biológicas y que se sospeche que puedan tener una brucelosis puede llegar a recomendarse profilaxis la profilaxis se hace con toxiciclina pues más al puede ser con gentamicina como también puede ser con estreptomicina por al menos unas tres semanas un esquema un poco más acortado pero sí puede llegar a recomendarse aunque la evidencia no tampoco es que sea concluyente en este punto para las conclusiones pues nada para sospecharla debo conocerla o sea si no conozco la enfermedad si no sé qué manifestaciones puede dar si no sé qué preguntas hacer en la historia clínica pues posiblemente no la sospeche es una imitadora entonces ya saben los diagnósticos diferenciales pueden ser muy amplios pueden ser con síndromes linfoproliferativos un síndrome hemofagocítico puede ser con con la propia tuberculosis es muy amplia y sobre todo por las múltiples manifestaciones clínicas que da la historia clínica es la mejor herramienta diagnóstica esas preguntas de consumo de productos pasteurizados viajes residentes a zonas endémicas es clave existen múltiples métodos de diagnóstico en la clínica van a preponderar los serológicos pero también el aislamiento microbiológico teniendo las precauciones respectivas del caso por eso la precaución con los cultivos siempre siempre debo descartar enfermedad focal ¿por qué debo descartar enfermedad focal? porque esto me va a dirigir al tratamiento primero la duración pues porque ya vimos que el tratamiento de la enfermedad focal puede extenderse hasta los seis meses en tanto que la enfermedad no complicada puede ser simplemente de seis meses y lo otro es porque el manejo es triconjugado cuando hay enfermedad complicada y biconjugado cuando la enfermedad no es complicada entonces la prevención que eran los puntos que habíamos hablado previamente son nuestra mejor herramienta entonces ya saben no consumir productos sin pasteurizar sobre todo pues en zonas endémicas y nuestro país es endémico para brucepsis y esto era todo lo que les quería hablar el día de hoy muchas gracias por su atención y espero que les sirva de mucho esta presentación gracias